Hola, buenas tardes, buenas tardes amigos, pues hoy ya nos amanecimos con una mala noticia. Nuestra mascota amaneció muerta, al parecer se envenenó con algo, no sé qué se comería, no sé qué pasó. Vamos a buscar motivo, ya está muerta, vamos a darle cristiana sepultura. Ahorita van a hacer, es la una, ¿por qué está ahorita? Pues estábamos esperando reunirnos la familia. Vamos a hacer el pozo. Pero, este, normalmente cuando se muere un perro, lo voy a hacer que esté en la sepultura y le hago una, le pongo su cruz. Sí, entonces, ¿dónde hay que enterrarlo? Pozo de la tierra, lógico. Mira, canta el pozo. Como quieras. Aquí vamos a hacer el pozo para enterrarlo, enterrar la perra. Esta perra, como ustedes sabrán, pues es un animal, es de la familia, o sea, este, mi esposa está llorando. Ahorita van a venir mis hijas, no sé si vengan porque, le da lástima. Ahora, ahí va a haber críticas, porque siempre hay críticas. No falta quien diga, bueno, ¿y por qué le enterran ahí el parque? Por eso es que dijo por ahí alguien, polvo somos, polvo nos convertiremos, ¿verdad? Del polvo venimos y polvo nos convertiremos. Entonces, este animalito de la familia, una mascota, lo más fácil es, este, lo que hace mucha gente, ¿verdad? Por ahí abandonarlo en un baldío, o mandarlo a una cremación. No, no, aquí lo vamos a enterrar y le vamos a poner incluso su cruz. Va a haber críticas de los vecinos, porque van a decir que es un parque público, que no es nada. Pero no va a pasar nada. Este animalito, es materia. Materia y ahorita ya, ahora sea inerte. Pero que con el tiempo, se va a desintegrar y va a regresar a la naturaleza. Ese arbolito que está ahí, que está un álamo en un lader, le va a servir de bono. Sí, no, 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 no le estamos haciendo nada mal a nadie. Normalmente yo los entierro en un baldío o en un camellón. A veces aunque no sean míos. Los entierro por dos motivos. En primer lugar, porque no podemos dejarlos tirados a media calle, como algo que no sirve. Y otra, porque queremos evitar el mal olor. Sí, entonces, este, hay que sepultarlos. Hay que hacerles que tengan sepultura, ponerles su cruz. Y digo, este animalito amaneció por ahí, este, pocinerte. No sé qué pasó en la realidad, eh. Yo puedo, yo quiero suponer que alguien la envenenó. Una perra vieja, ya, eh. Ya la habíamos visto hace días triste. Ya caminaba muy apenas. O sea, todavía corría y todo, pero de repente la vimos hace dos días como que estaba media ingerida, como decían. Quiere decir que Alan Juárez estaba enferma. Pero sí los síntomas que presenta es que sangró y aventó su fuma, como que la envenenaron. Pero no. Vamos a dejarlo así. No vamos a meter en las investigaciones, ni a hacer juicios equivocados. Entonces, este, vamos a hacer un pozo no menos de 50 centímetros, eh. Sí, un metro, un metro y medio. Para que no haya malos olores y para que se desintegre lo más pronto posible. Ahorita como estamos en tiempo de calor y estamos en una área húmeda, pues va a tardar poco en desintegrarse. Se va a reintegrar a la naturaleza. Como dijo, el polvo venimos y el polvo nos convertiremos. Digo, yo siempre he hecho esto, eh. No, no, no lo voy a llevar al panteón, ¿verdad? Porque yo creo que lo que nos falta, no sé si haya panteón para perros. Ya hay panteón para mascotas. Yo creo que aquí, yo creo que aquí no. Parece ser que ya por ahí algún lado hay, eh. Pero aquí no. Lo que sí hay crematorio para mascotas. Pero a mí se me hace más, más bonito darle que esté en la sepultura. Entonces, digo, al decir que esté en la sepultura, es una, es una, una inhumación. ¿Van a la troca? No, una inhumación. Este, y sabemos que ahí va a estar. Ahí nos va a estar cuidando. Ahora, esperemos que no haya crítica de los vecinos, van a decir que porque es un parque público. No va a pasar nada. La perra no estaba enferma, es posible que la envenenaron. Y no va a pasar nada, se va a sepultar. Está duro, como ven, no es verdad que está tan fácil. Fíjense, la gente que hace las tumbas en los ranchos, tiene que ser dos metros de profundidad, eh. Y vaya que, ya hay, ya hay, ya hay sepultreros en el rancho. Y a veces lo único que les dan son siempre así su botella de alcohol, o de vino, de aguardiente. Y ahorita no puedo, yo no puedo escalar porque yo soy el del video. Entonces, puede ser que el sepultereo tarde, ¿qué será? Una hora, una hora, con cincuenta centímetros. Centro. No se puede hacer muy hondo porque abajo hay este, hay caliche. Tiene, tiene compactación el terreno. Aquí no está molestando esa música que está allá y como ven, no podemos decir que la paren. O sea, nosotros estamos de lucha aquí con su música ahí, en la calle. Pero acá, ¿quién? Pues no, no, no podemos invitarlos a todos. Mucha gente ni cuenta se ha dado. Inclusive nosotros estábamos trabajando cuando nos avisaron que estaba ya muerta ahí afuera de la casa. Oye, la cruz hay que acelerla también. Échale. Por eso, por eso Luis Echeverría decía que un albañil debía ganar igual que un licenciado. Y decía incluso que debía ganar más. Luis Echeverría fue un buen presidente. Bueno, yo creo que tenía buenos pensamientos. Pero cuando Luis Echeverría, ahora sí que estaba todo contaminado. Digo, contaminado no por malo. Yo creo que los políticos de nuestros, los políticos pasados, era lo que ganaban, lo que se robaban. Ellos miraban el cajón que tenían la presidencia o la tofería. Y para ellos era un cajón de ellos. Era de ellos. Para ellos las de las bolsas. O sea, se sentían los dueños. Y eran los dueños. Hasta que nos dimos cuenta que no era así. Y ya llegó un nuevo presidente. Espérate, es que el dinero no es de ustedes. Es del pueblo. Y para el pueblo. Entonces digo, Luis Echeverría tenía buenas ideas. Pero no, no pudo llevarse a cabo porque no había quien lo apoyara. Para que un gobernante, para que un presidente haga algo bueno, necesita apoyarlo al pueblo y apoyarlo a sus secretarios, sus diputados. Si no lo apoyan, pues le van a estar metiendo zancadillas. Y ahora que vendió el avión, que lo vendió muy barato. O sea, yo lo hubiera regalado. Yo si fuera ya lo hubiera regalado, ¿para qué quería? Por así, elefante blanco. Nomás, fíjense, nomás el hangar para el avión presidencial. Costó 5 mil millones de pesos. O sea, la cuchera. La cuchera de ese avión, ¿eh? ¿Cómo ven? Y estaba en el aeropuerto internacional de Ciudad de México, ¿eh? Y cuando iban a hacer el aeropuerto en el lago Texcoco, ese aeropuerto lo iban a tumbar. Y ese hangar, que veo que costó 5 mil millones de pesos, se iba a tirar. Cuando apenas tenía algunos años que se había hecho. Bueno, nos salimos del tema. Seguimos con este hoyo. Este, este, este... Sepultero se me hace que le falta galleta. ¿No has almorzado, eh? Ni almorzé, pero... Ah. Un huevo estrellado. No. ¿Te faltó la coca con huevo, no? ¿No se la llevo, no? No has hecho nada. Yo no te veo nada. Bastante. Este es el sepulterero, ¿no? No. No. Lo bueno es que está ahí, muy blandito. Espera. ¿Cómo ves? ¿Se le hace? ¿Se le hace? ¿Se le hace? ¿La prenda? ¿La prenda? ¿Se le hace a ver, perro? Natalia, tráeme una silla Para ponerla O un bote, poner la cámara ahí Fíjense que ahorita precisamente Acabo de hacer un video del tiradero No municipal, eh El tiradero de basura alrededor de la colonia Y este Y hablábamos de los perros y gatos muertos allá No, cuando se muera un perro Y que sea Es más, hasta si no de ustedes Sepúltenlo, sepúltenlo No dejen ahí a la intemperie Aunque causa malos olores Yo siempre lo sepulto, aunque no sean míos Se parece un perro muerto ahí enfrente de mi casa Que lo atropellaron Yo le hago su pozo Digo, no, a veces es un pozo no muy hondo Nomás son de los tapen unos 20 de tiempos de la tierra No es lo mismo que esté a la intemperie No es lo mismo Ahorita Como ustedes se dan cuenta, no es nada fácil hacer un hoyo Este ya anda echando el bofe ¿Cigarrito, no? No No hace falta un cigarro, yo creo Ahí está el pollo, hijo aquel A ver, échale Ahorita vengo a tomar agua Sí me ayuda, sí me rescata Un metro y medio No, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ladies singin Gracias. En la mañana estábamos en el trabajo cuando nos avisaron, ¿saben qué? Su perrita está muriéndose. Pues ya vinimos, ya no había nada que hacer y estaba fría. ¿Listo? Listo. Vamos a ver, vamos a ver. Sí, ahí está bien. Ahí está bien, fíjense que qué tal si revive para que se pueda salir, ¿verdad? Bueno, vamos por ella. Espérame. Vamos por ella. ¿Te volteas a pegar? No, 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 vamos por ella. No, no, como. Vamos por el féretro. La bolsa no está libre. La bolsa. Allá arriba de la... Allá arriba de la... Allá arriba de la... pues aquí está señores va para abajo fíjate que caerán los patitos de fuera pues ahí está señores vamos a proceder a la inhumación ahí está el puño de tierra el puño de tierra Natalia ¿cuántos años duró? ¿catorce? no sé puño de tierra muy bien manos a la obra ahí está bien viene la palada de tierra esta mascota aquí va a quedar aquí va a servir de bono para este álamo la razón de hacer esto es por dos cosas porque es un ser vivo es parte de tu familia el segundo porque no vamos a tirarla en los baldíos como hace mucha gente y la otra es porque tenemos que guardar la higiene y ya sabemos que aquí está ¿cuánta la perra ahí está sepultada? lógico que acuérdense que en aquel entonces a los seres vivos a los humanos los enterraban en el patio de la casa ahorita ya no tienen que llevar un control pero en ese entonces la gente tenía a los restos de sus familiares ahí ahora sí que que en su casa ¿cómo? los enterraban en la misma venimos en la misma patio ¿y registro ilegal no había? ¿o nomás lo enterraban? ah no había no había mucha gente mucha gente que sepultaron que no tenía ni acta de nacimiento que nunca existió nunca existió admitió a saber lo registraron a los 70 años y eso porque se iba a pensionar tuvieron que sacarle un acta de nacimiento y registrarlo porque se iba a pensionar el niño Isabel Rubio a la edad de 70 años lo registraron ahí en Juárez registraron ahí en Juárez registraron mucha gente de Veracruz que llegaba sin acta de nacimiento la registraron para para poderle dar trabajo ya está primero la desacata va arriba tuvo arduo el trabajo mira prueba ya no falta hacer la cruz pero yo creo una chancita ya la cruz la va a sepultar va a aterrada arriba allá en Juárez se me murió un perro le dio un moquillo como se llama moquillo le llaman y no pues no se salvó el último motivo es que sacrificarlo porque se le seca la columna ya no pueden caminar siguen comiendo ya no pueden caminar la tesa la tesa no se le ha atropellado no se le ha atropellado otro perro y tuvimos que sacrificarlo y lo sepultamos en el patio de la casa y le pusimos su cruz se llamaba el negro rubio aquí descansa los restos del negro rubio que era un perro no tenía nombre de nombre nombre de persona era el negro el negro rubio se llamaba esta se va a llamar la negra rubio que se llama la negra así le van a poner la cruz aquí descansa los restos de la negra rubio ahorita con el calor y con la humedad en qué será en dos meses tres se va a descomponer los restos de los seres humanos que tierran ahí al lado del cerro en el rancho como es área seca y no hay humedad duran 10-15 años sin descomponerse bueno sin hacerse sin desintegrarse oye como que nos robaron tierra no nos está faltando tierra oye cuando va a enterrar uno un familiar y luego agarra uno la pala y nadie se la quita ayúdenme les digo como cuando uno bailando el baile el baile del billete el oro se la quita la de adreda y el panteo no lo hacen uno con la pala échale ganas ¿dónde vas? esta perra ya le dio el COVID el COVID ya la dejó debilitada dice que el COVID a muchos nos dejó debilitados ya esta perra quedó ya recaidona cuando el COVID le dio el COVID duró 15 días con COVID no, no 15 días 12 días lo que duraba el COVID duraba 12 días 6 días llegaba al al clímax a lo más alto y ahí empezaba a bajar era como que subías una montaña y volvías a bajar en 6 días subías y en 6 días bajabas esa música nos hizo mal mal paro como luego dicen como ven nomás le va a faltar su cruz de madera de la más corriente tampoco no esa madera de pino esa que venden para las simbras y dice que aquí estarán pensando bueno por qué planan la tierra así debe planar ahí en el rancho hay una piedra bola que pesa como 30 kilos y es exclusivamente para petar la tierra la agarran y la dejan caer hasta que esa piedra bola se queda en la última tumba ya cuando llega otro defunto oye unta la piedra pues la última vez enterraron a fulanito y ahí la hallan ahí en la tumba es por familia las tumbas allá vaya con la mano sale pues le va a pasar cuando se murió el burrillo se murió a medianoche y lo fuimos a tirar a esa hora al siguiente día nadie se dio cuenta el burrillo ya se murió como si ya se murió punta ahí la orilla del rancho vamos a verlo ya quedaban los puros huesos los coyotes se lo habían dado un festín toda la noche no pues ahí es tráete la herramienta y guárdala se acabó señor nomás falta la cruz adiós hola buenas tardes apareció entojada ahí se va estamos entiendo estamos entiendo metemos cevincha ahí enfrente ah gracias gracias